En Estación La Sexta nos hemos venido hasta Zamora para comprobar cómo esta jornada de frío intenso ha vaciado literalmente sus calles. Así ven cómo está esta plaza en el centro de la ciudad, los pocos que vemos muy abrigados. Y es que esta jornada se han registrado temperaturas máximas de 10 grados y mínimas de cero. Una jornada marcada también por la niebla y atención porque mañana llegan las lluvias. Bueno, están todos amazones.